Hola y bienvenido a este nuevo video de diagramas unifilares y en este video vamos a desarrollar el diagrama unifilar de una vivienda desde la subestación de distribución. Para ello vamos a empezar indicando cual es el procedimiento para la construcción de un diagrama unifilar. Un diagrama unifilar requiere de tres pasos para ser construido. Primero hay que conocer qué componentes tiene el circuito que queremos diagramar. Luego hay que saber cuáles son los símbolos de esos componentes de acuerdo a la norma para evitar confundir a quienes van a leer los diagramas. Y finalmente hay que saber cómo conectarlos y para eso sólo debemos tener en cuenta la forma referencial cómo fluye la corriente de este circuito. Para nuestro ejemplo de hoy debemos desarrollar el diagrama unifilar de las instalaciones eléctricas de una vivienda desde la subestación de distribución. Así que podemos inferir que los componentes eran los siguientes. Primero la subestación de distribución y segundo la vivienda. Parece simple, pues en realidad es simple. El diagrama unifilar puede ser tan detallado como se requiera. Algunos han llegado a denominar diagramas elementales a los diagramas unifilares que describen hasta el último componente del circuito eléctrico. Para este caso vamos a la norma de símbolos gráficos y vemos que tenemos un símbolo para la subestación de distribución, pero no tenemos un símbolo para la vivienda, pues la vivienda no es un componente eléctrico. Así que debemos usar el componente eléctrico que resuma las instalaciones eléctricas de una vivienda. Y en ella tenemos dos, el contador de energía y el tablero empotrado, pues desde el tablero nacen todas las instalaciones eléctricas de una vivienda. Así que en lo dicho anteriormente hay que ratificarlo. Los componentes para nuestro ejemplo serán los siguientes. Primero la subestación de distribución, luego el contador de energía y finalmente el tablero empotrado. Si vamos a la norma, podemos seleccionar estos tres componentes y tomar conocimiento de nuevo de sus descripciones. Ahora tenemos que unirlos y para ello tomaremos como referencia el flujo de la corriente. Para este caso, como para todos los circuitos eléctricos que existen, la corriente fluye desde la fuente hacia los equipos que consumen esa corriente y para ello actualmente se usan cables. Así que otro de los componentes de nuestro circuito eléctrico que debemos diagramar son los cables. Para este ejemplo debemos saber qué tipos de cables van desde la subestación hasta la vivienda. Entonces, retomando la descripción anterior, podemos decir que los componentes para este diagrama ya no son tres sino cuatro. La subestación de distribución, los cables, el contador de energía y el tablero empotrado. Si se da cuenta, para desarrollar un diagrama unifilar debe conocer el circuito que va a diagramar, haber desarrollado el diseño o si es un diagrama de un circuito existente, haber desarrollado o participado en su construcción. Caso contrario, ver la forma, cómo obtener la información de esos componentes. Pero es posible diseñar un diagrama unifilar de forma referencial para tener una primera idea de lo que se va a diseñar y luego usar ese diagrama para recolectar información que sea de utilidad para nuestro diseño. Muchos técnicos y profesionales lo hacen, usando algunas veces símbolos que no están en la norma. Así que nuestro primer diagrama, sin más información que la indicada en este diseño, será el siguiente. Aquí vemos por ejemplo la subestación sin mayores detalles, luego el conductor que sale de la subestación y que se denomina red de distribución secundaria, luego tenemos el conductor que va desde la red hacia el contador de energía y finalmente el tablero de la vivienda. Ahora vamos a agregarle datos a este diagrama, suponiendo que los tenemos o que vamos a desarrollar su diseño. Así que tenemos ahora este nuevo diagrama con una subestación de 75 kVA y una red de distribución secundaria formada por dos tipos de conductores hasta donde llega la vivienda. Primero el conductor que sale desde la subestación que es de 35 milímetros cuadrados y luego el conductor que llega hasta la vivienda de 10 milímetros cuadrados. Finalmente tenemos el conductor desde la red hacia la vivienda, el contador de energía y el tablero. Podemos agregar más detalles a ese diagrama, pero hasta el momento todo se ve bien. Para agregarle más detalles y llegar hasta los diagramas elementales, como algunos lo denominan, debemos analizar cada componente de ese diagrama y desarrollar el diagrama de esos componentes si fuera posible. Primero la subestación está formada por varios componentes más, así que se puede desarrollar el diagrama unifilar de esa subestación, tal como lo hemos realizado en los vídeos anteriores. Segundo los cables no tienen más componentes, estos son los más elementales que existen en la norma. Tres el contador de energía si tiene más componentes, así que se puede desarrollar el diagrama unifilar del contador de energía. Y cuarto el tablero empotrado también tiene componentes, así que se puede desarrollar el diagrama unifilar del tablero, lo cual ya hemos desarrollado en vídeos anteriores. La pregunta ahora es ¿hasta qué nivel de detalle se va a requerir ese diagrama? Y la respuesta es hasta el nivel donde se pueda dimensionar el diseño y valorar la construcción de ese diagrama. En este ejemplo no se podrá dimensionar ni valorar la subestación si no se conoce cuáles son los componentes que lo conforman. El mismo criterio aplica para el tablero. En el caso del medidor no hay necesidad de desarrollar un diagrama a pesar de que tiene componentes internos que se pueden diagramar. La razón es que con los datos de la corriente máxima y tensión que se va a consumir en la vivienda, el medidor se puede especificar, dimensionar y valorar. Además el medidor no lo vamos a construir, lo vamos a adquirir e instalar completamente construido. En cuanto a los cables es necesario que además de la descripción incluida se indique la longitud para poder dimensionarlo y valorarlo. He querido hacer en este ejemplo porque la mayoría de personas que tienen interés personal o profesional en los diagramas unifilares conoce de las instalaciones eléctricas de su casa, la de su familiar o la de su amigo. Y aunque es un diagrama unifilar muy simple para muchas personas, involucra una cierta cantidad de conocimiento y criterios que considero importantes. En los próximos vídeos abordaremos diagramas unifilares de edificaciones más grandes y luego de instalaciones de potencia, así que los espero.